Hola Alvaldo, ¿qué más? ¿Cómo te ha ido? Hola José Hombre, bienvenido a las charlas de José Arbeco, la vieja guardia ¿Cuánto llevas ya de haberte iniciado en la música? Bueno, yo canté mi primera canción en un escenario cuando tenía 7 años Es decir, estamos hablando de 54 años Pero empezaste con la música de la nueva ola Pues yo empecé cuando era niño en los coros del profesor Héctor Sedeño de Tuluá Él descubrió, iba por los salones haciendo unas folias a los muchachos Y pues con su sapiencia, él sabía quién cantaba, quién no Para integrar el coro del Coro Franciscano de esa época Entonces me eligió y le gustó mucho mi voz Que tenía un timbre muy agudo y yo era el que hacía los solos Y me puse en el coro Y por ahí empezó todo y después a uno le daban puntos Para uno ocupar el primer lugar, como el mejor alumno del salón A uno le daban puntos en matemáticas, puntos en geografía, puntos en educación física Y yo la mayoría de los puntos me lo ganaba era cantando Bueno, pero ahí desde pequeño siguió con la música, por cierto La música, y sí, ya por allá cuando tenía 14 años, en la época del año 60 Como tú dijiste ahorita Entonces empecé viendo la época de los inicios de Rafael Julio Iglesias Con Oscar Golden, Harold, Kenny Pacheco Y me empecé a contar esa música que hoy llaman de planchar Que yo no sé por qué le llaman de planchar Es una música muy hermosa Y empecé con esas baladas, empecé a componer mis primeras canciones Y por ahí me enruté Y bueno, ya es una historia larga Bueno, ¿y cómo se dio el viraje hacia la música popular? Pues siempre me gustó mucho la música popular Me gustaban mucho los tangos Mi cantante favorito siempre fue Gardel desde niño Carlitos Gardel Entonces cuando me fui para el Huila Me conecté con un... Me hice amigo de un... De una persona que vivía en San José de Hiznos Agustín Muñoz Que nunca lo pude volver a ver, y lo extraño Y entonces él... Hicimos un huerto de música más que todo de Perranet En su vieta hacíamos canciones de ese famoso huerto Y empezamos a dar serenatas y empezamos a cantar Y entonces la gente empezó a decirme que hemos entendido un poquito la música de Olimpo De Julio Jaramillo, Oscar Gudelo Y bueno, y por ahí empecé Vi que era más comercial Me gustaba mucho Yo la sentía mucho porque yo la escuchaba siempre desde niño Porque mi papá ha sido mejor mano vino Y además de que tenía el sentimiento y se me escuchaba bien Pues por ahí me enruté y me empezó a ir bien Y gracias a la música pues he hecho muchos amigos Y ahí vamos Pero ¿cuál fue la primera letra importante que grabaste en tu vida? Ok, grabaste lo que escribiste en tu vida Pues la primera letra importante De pronto, la primera letra que yo grabé Que empezó a darme a conocer como compositor Fue una canción que yo grabé Que llamaba Tres Botellas Si estoy bebiendo es por ella Ya terminé tres botellas Y no he conseguido poder olvidarla Esa canción sonó bastante en esa época Yo me dio reconocimiento nacional Anduve en muchos escenarios del país Y ya después cuando vino pues Pues se grabó una para Discos Fuentes No me importa Para Discos Fuentes Entre el Humo y el Licor Antes de Tres Botellas estaba Entre el Humo y el Licor Que fueron 45 que apreció Discos Fuentes Gracias Entonces Sí, sí Y esa canción sonó bastante Fue una canción que hicimos con Carlos Franco Uno de los grandes músicos que tiene en nuestro país Ahora lo estamos viendo en la telelovela de Allá te espero Ahí está actuando como músico Y también actuando como uno de los personajes Bueno, ahí se vinieron Me enseguí ya un poco de éxitos Me grabó José Reynel Que fue el primer artista grande Que creyó en mis canciones Tan solo una copa Tan solo una copa Cuánto vale tu cariño Un bolero Y después vino pues ese exitazo con Gary Galeano Antes me había grabado Luis Arturo Ramírez Que sin ser un artista muy famoso Se estaba perfilando muy bien Y me grabó el Pequeño Motel Que fue un éxito grande En la voz de Luis Arturo Después pues Gali lo retomó Y ya lo internacionalizó Bueno, con el éxito de Medito Recuerdo el Pequeño Motel Lo voy a acercarme al Charrito Negro Que nunca Muchos años lo perseguí para que me grabara Pero bueno, no se interesaba en mis canciones Después de que ya tuve el éxito con estos dos temas El Charrito ya se interesó Y me grabó con un adiós Me grabó tan solo una copa Que también venía en Serimo CD De que me grabó Te sigo queriendo Y... Con un adiós Con un adiós Y el loco que lo hizo con una izquierda caleña Y que son temas obligados en todos los conciertos Donde Charrito se presenta Bueno, antes de seguir Ustedes estuvieron... Yo la escuché mucho en la radio Porque eso revolucionó Que grabaron un non-play Con el porteño Con Jorge Luis Hortúa Aírle Gutiérrez Aírle Gutiérrez Y los Visconti de Colombia Los Visconti ¿Qué tema era que sonó uno mucho? Eso se llamaba Negra Tradición De ese gran compositor caleño Ítalo Esquivel A ver cantinero A ver cantinero A ver cantinero A ver cantinero A sirva copas llenas En aquella mesa Cerca al mostrador Donde un día la ingrata Me contó sus penas Y juró quererme Con loca pasión Pero también un bolero De una compositora puertorriqueña No me acuerdo que usted grabó a dúo Con Jorge Luis Que también sonó mucho Eso lo hicimos ya después Cuando sintuimos la fortuna De grabar con FM Discos y cintas Hicimos que te importa Que te ames Si tú no me quieres ya El amor que ya ha pasado No se debe recordar De María Teresa Vera Compositora cubana Que incluso tengo una anécdota Porque un amigo que me quería mucho Que nos criamos desde niños Tuvo la oportunidad de ir a Cuba Y estaba él en un bar Y sonó 20 años La canción Y él ahí mismo se paró Y dijo esa canción El compositor es un amigo mío De Tuluá de Colombia Y le cayeron todos los cubanos En su baile Y le cayeron De los cubanos encima Y el hombre apostó La ronda de lo que habían pedido Este sí es Esbaldo Franco La canción Y bueno Y le demostraron Que era de María Teresa Vera Pero pues él muy querido Ya cayó conmigo Pero es que hay una cosa Muy clara Una cosa muy clara Y que lo dijo Uno grande Que era José Alfredo Jiménez Las canciones Son del que las canta Y es la verdad Uno como compositor Uno le da una canción Por ejemplo Al Zarrito Negro A cualquier cantante Y le hace famosas A canciones de él también Claro Porque es parte de la vida Y sobre todo Que el artista La explote Económicamente Aunque uno también Gana por las canciones Pero realmente La persona que tiene Más oportunidad De mostrarle En los medios Y identifican Más la canción Con el cantante Que con el compositor Pero yo discrepo Pero yo discrepo Un poquito a José Alfredo La canción sigue siendo mía No, yo si digo Una canción mía Que grabé Claro Pero yo ahí Me mencionó El compositor Pero bueno Eso no es tema De ahorita Ahorita Quiero preguntarle Una cosa En cuántas versiones Que está grabada Hasta ahora Me ve Y tu recuerdo Bueno Yo conozco Yo tengo 52 versiones Que tengo físicas En el computador Y que la saqué En un CD Que incluso le regalo Por ahí a los amigos Pero conozco Más de 60 versiones Hay algunas versiones Que no he podido bajar Porque no se dejan No sé De qué sistema se bajan Porque no les puede bajar Pero Pero Creo que ya son Más de 60 Bueno Yo tengo para manifestarle A usted que yo grabé Una canción suya Hace muchos años Y es un himno En todo Caldas Que se llama Por la vieja ventana Por la vieja ventana Ese es el éxito Samaneño Manzanares Pensilvania El que sea de Caldas Tiene que conocer Por la vieja ventana También tuve la oportunidad De grabarle a usted Tan solo una copa Y lloré como una mujer Pues entre otras cosas Me duele mucho Sentimientos De fraternidad Con José Arbey Aparte Que es el ídolo De mi mamá Ella lo dice A boca llena Y cada vez que Ella oye por ahí La voz de José Arbey Juntarevidor Déjalo que esté así En inglés Y sabe corriendo A mirar Y Y Esas versiones De José Lo he dicho siempre A mí me llenan Porque José Es una persona Que tiene una voz Culta Una voz Muy varonil Que se presta mucho Para ese tipo De interpretaciones Como yo las hice Y de hecho Cuando yo hice Por ejemplo Por la vieja ventana Yo no pensé en nadie más Sino en José Arbey Esa tenía como nombre propio Desde el momento Que yo empecé A inventármela Bueno Valdo También hay que manifestarle A la gente Que te han dado Casi dos infartos Pero que estás Como Uno 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 Ha habido dos más Pero falsas alarmas Los otros Han sido sospechas Pero te sentís Muy bien En este momento Pues uno queda Como con un taco En el pecho Una molestia Ahí Que ya me han tomado Exámenes Incluso nucleares Y me han tomado Exámenes Todos los exámenes Que hay que tomar Y dicen que el corazón Está muy bien Entonces parece que son Como esas secuelas O de pronto la ansiedad De uno Porque uno queda Como tocado Como Cabrero Como dicen los argentinos Y a uno le dicen Que cuando usted Sienta una picadita Un dolorcito en el pecho Salga corriendo Para la clínica Entonces me toca Cada vez que me siento Un dolorcito Corra para la clínica No espere A ver si se le pasa más tarde Esa es una recomendación Que le doy yo a todo el mundo Así no hayan tenido infartos No espere Que se les pase en la casa Que como me pasó a mí Yo duré dos días Con ese dolorcito Pensando Ah eso me ha pasado Me ha pasado muchas veces Y resulta que no Ahí si era un infarto Y casi que me muero Entonces hay que salir corriendo No se juega con la vida Hay que dejar la pereza Porque en mi caso Fue física pereza Y pensando en los compromisos Que tenía para el otro día No pues Si me muero Pues hay los compromisos De todas maneras Se pierden Entonces mejor salir corriendo Y pararle muchas bolas a eso Bueno Pablo Otra cosa que te quería decir Hay un rinconcito Que formaste en el Facebook Que se llama Osvaldo Franco Solo poesía Y vamos a invitar Toda esa gente Que le gusta escribir versos No les dé pena Así sean versitos cojos Mal hechos De todos Ahí recibimos todo Este señor El maestro Osvaldo Franco Gran poeta Recibe todo lo que sea La cultura Todos los versos bonitos Todos los versos son bonitos Y tienen su sentimiento Y son salidos del corazón Ahí nos esperamos Yo creo que no hay versos mal hechos Y no mal entendidos La persona que hace el verso Ella lo está sintiendo Y a su manera entiende Lo que quiso decir Y muchas veces Cuando uno lo lee Uno capta el sentimiento De la persona Y uno juzga y critica Pero es muy difícil Es muy difícil Entrar en ese tema De la crítica Es valioso Cualquier cosa que escriban En la página Que se hizo para eso Pero eso se llama Solo poesía Por eso ahí no colocamos Canciones No colocamos videos Y si los colocamos Los bajamos Los borramos Porque es absolutamente Para los poetas Para las personas Que pueden expresarse Por medio de la Expresar su pensamiento A través de una letra Sin música Incluso si hay prosas Y alguna cosa bonita A mi hijo Esto lo fue algo Que no era una poesía Era una prosa Hablando de una pequeña historia Y bueno Se la criticamos bastante Pero ese es el aporte ¿No? Ese es el aporte Que todos pueden hacer Osvaldo ¿Cuántas canciones Tenés ya grabadas Por intérpretes Diferentes Y por tu misma voz? Canciones Tengo un asiento Yo creo que tengo Unas 140 Y si contamos Pues que hay canciones Que han sido Repetidas En muchas versiones Pues si llaman Más de 200 Pero canciones En sí Hay unas 140 canciones Y tengo Entre las colas Hay muchos éxitos Ya son Pues yo creo que hay Cinco éxitos grandes ¿No? Hablando de éxitos Como notados Estaba de Vito Recuerdo Y Pequeño Motel Que son éxitos grandes Por Gale Y por ejemplo El Pequeño Motel Lo grabó El Grupo Bandidos De México Y el Grupo La Noche De Chile Que han sido éxitos Lo cantaron Viña del Mar El Grupo La Noche Luego viene El Charrito Negro Con Un Adiós Y Loco Por Amor Que son éxitos Grandes Usted entra en YouTube Y ve gente En Bruselas En Portugal En todas partes Cantando La música Y ahora Último En un par de años Para acá Me ha ido muy bien Con una canción Que me grabó Jorge Luis Hortúa Que llama Lo que nunca te dirán Una canción Que alcanzó Más de dos millones De visitas en YouTube Lástima que Jorge Luis En esos arrebatos místicos Donde dice Que renuncia a la música Pero al tiempo vuelve Pues la borró Pero de esta manera Se llega con unos dos millones Y me llena mucho también Esta canción Que no ha tenido Una reformancia nacional Pero alguna gran interpretación Y localmente Ha tenido mucho éxito Como tú lo querías decir Que es por La Vieja Ventana Es una canción Que me llena mucho Porque es una historia Que a mí me sucedió Y que logré recrear Una historia antigua De una mujer Que quise mucho Agregue ahí Un éxito grande Que se llama Tan solo una copa Porque fue grabado Por José Reynel Hace unos años Después lo grabó El charrito negro José Arbey Y me han dicho Que está grabado En otras versiones más Incluso a un muchacho Que yo le regalé Unas pistas También como que lo grabó Y está sonando por ahí Digamos que cuando yo Me refería a éxitos Más que todo Los valoro En las regalías Que llegan En lo que suenan Mucho Y las muchas versiones Que tienen Tan solo una copa Para mí es un éxito Que me hayan grabado Esa canción Artistas tan connotados Como José Reynel Inicialmente Y luego Charrito Y José Arbey Y hay como unas Tres versiones más Bueno y no podemos Tampoco dejar En la vista A esa Que me la grabó Primero Andrés Pero luego me la grabó Yolanda del Río Que para mí Digamos es de lo máximo En mi vida artística Que una persona Que ha hecho Como 50 películas Y es un ícono mundial Y en México Pues adorada Esta señora Con la cual me une Incluso una amistad personal Con ella y con su esposo Que me haya grabado A mí una canción Eso es un punto alto Y también lo considero Un éxito Dentro de mi carrera Tomándolo ya Y sonó Fue la canción Que ella promocionó En todos los canales De televisión De Estados Unidos Hace unos 15 años Entonces sonó Y me llegan Me llegan Todavía regalías Por esa canción Bueno Valdo Para mí ha sido Muy placentero Que esté usted hoy aquí En este rinconcito Que tiene José Arvey En el Facebook Que es las charlas De José Arvey Con La Vieja Guardia Usted sabe que somos De La Vieja Guardia Muchas gracias hermano Y vamos para adelante José pues La deferencia Que siempre has tenido Conmigo No solamente como Amigos Y yo también como artista Muchísimas gracias Por toda tu lucha En pro de los derechos De los compositores En Colombia Que también es otra faceta De José Arvey Que todos conocen Un abrazo fuerte Para todos Y seguimos siendo amigos Y que la amistad No se detenga Y circule muchos años Gracias por ver el video